Youtuberos, acá tenemos una carpeta que contiene audio, video, imágenes, documentos y más y ahora vamos a aprender como se hace para poner todos estos elementos dentro de un DVD o un CD y es muy fácil de hacer con Nero que por lo general aparece de esta forma para este caso nos ha aparecido Nero Burnin Room que ayuda a grabar CD a CD o DVD a DVD damos un clic sobre la pestaña nuevo y para hacerlo todo más sencillo presionamos sobre Nero Express aparece esta ventana con estas opciones y como queremos poner dentro de un DVD audio, video, imágenes y documentos que están en esta carpeta pulsamos sobre la pestaña DVD Datos que permite poner audio, video, imágenes y documentos al mismo tiempo en un DVD ahora destacamos todos los archivos de esta carpeta y los arrastramos dentro de Nero y soltamos en esta barra nos dice que esta es la cantidad de gigabyte que vamos a poner dentro del DVD presionamos sobre la pestaña siguiente destacamos con una palomita que permita grabar más archivos después de terminar de grabar los archivos que vamos a poner en este DVD hacemos clic en grabar y ahora nos pide que pongamos el DVD que vamos a quemar o grabar ahora Nero comienza un reconocimiento completo del DVD esta parte la vamos a adelantar ya que más de lo mismo sin quitar nada importante del tutorial esto lo aviso por si usted encuentra que se está demorando demasiado en la grabación después de unos 6 minutos más menos Nero ha terminado de pasar y grabar todas las imágenes, audio, video y todos los archivos de la carpeta al DVD ahora nos aparece el DVD con todos los archivos que hemos grabado sobre él y como usted puede ver que al usar la opción DVD Dato permite grabar diferentes tipos de archivos en un DVD al mismo tiempo así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla YouTube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo pasar audio y video e imágenes desde el móvil al PC sin usar cables USB y este link para aprender cómo recuperar archivos de un ordenador portátil que está averiado y este link para aprender cómo extraer los drivers de la computadora y volver a usarlos después de formateado y este link para aprender cómo rellenar y firmar un documento PDF sin tener que imprimirlo ¡Gracias!